Físico, pues. ¿Cómo está el estado físico? El CEO es más viejo, pero más. Tira de igual. ¿Piecito? Casi se rajó. Oye, tienes que pisar. ¿No pisen esto? Pisen acá. No se muevan mucho tampoco, porque hay casa a los dos lados. ¿Como que puede llegar hasta ahí nomás? Yo creo que aquí estamos bien. Ya. Estamos aquí. Sobre el techo de Santiago. El barrio Yungay. Esto es la Vitrola. MC Now. CO2. Ajá. Ya. Dice. Otro día, otro dólar. Otro tema para la Vitrola. Controlo la consola, giro como Pirinola. El universo es grande, la humanidad tan sola. Si tan solo existiera Dios, la vida sería más viola. Continúo en el continuo espacio-tiempo que me hacen. Sigo la consigna del rap que de niño imaginé. Los puestos están cortados en la mesa. Los nuestros. Reservado con certeza tus problemas, bro. A nadie le interesan. Hace tiempo escribí mi letra de nobleza en bronce. Entonces, no apuntaban a mi cabeza. No destroce, reconoce el fruto de mi destreza. Mi inseguridad se quedó en el patio de la escuela, bro. Hoy, ya pagué mis treinta y tres velas. Ya no sueño con una casa con piscina. El rap es una ola en la que yo surfeo encima. Aparece que ya alcancé la cima. Hoy vuelo. Ya que el límite está más allá del suelo. Se lo envidia como premio de consuelo para los días que me paseo por el suelo. Ya. Vivir en la ciudad un sueño. Pero además un premio de consuelo. Y todo a pesar de que intento, enfrento, intenso. Paseo por el suelo. Vivir en la ciudad un sueño. Pero además un premio de consuelo. Y firme hasta el final porque me la juego. Intento, intenso. Paso días en que me paseo por el suelo, por el cielo. Drunk, relax. Siento que todo lo controlo. Hago esto rap del que no quiere competir. Esto es modo de expresión de decidir qué decir. Dominamos esto como Jordan del baloncesto. Se sube en rap, escriben. Estamos bajo orden de arresto. Mi rima sería la droga que te harían adicto. Paso de ser MC. Adilas. El mundo gira. Todos giramos con él. Inevitable como que el hip hop va bajo mi piel. Experiencia deja el camino. Voy sobre subiendo. Consejos y te tiran piedras. Vencelos con el papel. Y aunque esto no es un juego. Lo armo y desarmo como piezas de lego. En esta ciudad derrima su rasca cielo. Y su celo solo quedan en el subsuelo. Ya. Vivir en la ciudad un sueño. Pero además un premio de consuelo. Y todo a pesar de que intento. Enfrento. Intenso. Paseo por el suelo. Vivir en la ciudad un sueño. Pero además un premio de consuelo. Me firmo hasta el final porque me la juego. Intento. Intenso. Paseo por el suelo. Velo creelo lo bien que podemos hacerlo. Rap chileno. Tal como el mundo quiere escucharlo. Flow. Si andamos estilando estilo. Nota grande ante mi. Grande no te hará animilo. Pero creelo lo bien que podemos hacerlo. Rap chileno. No tal como el mundo quiere escucharlo. Flow. Si andamos estilando estilo. Nota grande ante mi. Grande no te hará animilo. Si. Uno, dos, tres, cuatro. Esto no es la Vitrola. Tu lo odias. Tipo chileno de corazón. Desde Santiago de Chile para el mundo entero. MC Now. Si o dos. Yo. Por puro amor al rap. Triple doble beso 2.cl. Y para toda la gente que ve esto alrededor del mundo. Paz. Ya sea en la Vitrola o en tu Boombox. O en tu Fono o en tu Computador. Ay. Eso. ¿Cómo sigue?